Precisamente el periodista Daniel Reyes desde Bonao, lo tenemos vía telefónica y nos informa cuál es la situación en esa provincia. Adelante. Saludo, buenas tardes, colega Daniel Reyes desde Bonao, para darle una panorámica de lo sucedido aquí en la provincia de Monseñor Nohuel. Por más de ocho días lloviendo, fuertes lluvias en la provincia, muchas comunidades incomunicadas como Juan Aldrián, donde hubo un derrumbe. En la mañana de hoy y Blanco, Blanco, donde también hubo otro derrumbe, muchas comunidades, la Avenida Libertad, muchas aguas, la 16 de agosto y otras comunidades más tan incomunicadas. El ex pelotero, Carlos Malmo, tuvo un accidente en eso de las 2 y 45 de la tarde en su carro, pero salió totalmente ileso del accidente. El accidente en la carretera, ¿fue el accidente? Se cayó la llamadita, yo también iba a preguntar cómo fue el accidente, ¿no? ¿Cómo fue el accidente? Porque estos peloteros últimamente tienen accidente, pero no es por asunto, ¿verdad? De la carretera, sino porque viven embriagados. Bueno, no todos, pero algunos sí. Bueno, los muertos últimamente han sido por este caso, pero espero que no sea el caso. Bueno, de todos modos salió ileso. Teníamos precisamente a Daniel Reyes desde Bonao, que nos reporta que la situación está pésima por allá también con el tema de las lluvias.